Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que hay alerta médica en torno a la reina Isabel II del Reino Unido. Estamos de luto, señores. A sus 95 años de edad y luego de haber dado positivo en días recientes, medios internacionales aseguraron que la reina Isabel II nos dejó. Y es que la situación se tornaba extraña desde que su vocero se ha limitado a informarnos sobre su salud. Fue el periodista Juan José Origel quien dio la noticia de primera mano. Están comunicando que falleció la reina Isabel de Inglaterra. Descanse en paz. Pero no fue hasta solo minutos que la Casa Real Británica ha informado de manera oficial que la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. Por su parte, el rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Ha indicado el comunicado. Cabe mencionar que desde la mañana los internautas se pronunciaron desconcertados, creyendo que todo eran solo especulaciones. Todavía no es oficial, pero todo indica que es un hecho. Solo falta que la BBC lance el comunicado. Al parecer están preparando todo. No es oficial, lo único que ha salido es si el protocolo, en caso de llegar a faltar la reina, no le eches la sal. Dicen que aún la siguen monitoreando los médicos. Ganó Chabelo. Lo cierto es que existe toda una operación diseñada desde hace años para este caso, donde una vez que la reina diera su último respiro, se daría una señal. Puente de Londres ha caído. Siendo la ministra Liz Truss la primera en recibir la noticia. Luego el Ministerio de Exteriores británico enviará la comunicación a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido, donde la reina es jefa de Estado, y a los 38 países de la Commonwealth. Los ministros serán los siguientes en recibir la noticia y por correo electrónico. En ese momento las banderas del edificio ministerial se bajarán a media asta. Y en el Palacio de Buckingham fijará la notificación oficial del fallecimiento en la puerta. Por otro lado, el primogénito de la reina, el príncipe Carlos, se convertirá automáticamente en rey, aunque no sepamos todavía con qué nombre reinará. Fue bautizado como Carlos Felipe Arturo Jorge y podría utilizar cualquiera. Su esposa Camila será a partir de ese momento reina consorte y su hijo mayor Guillermo, príncipe de Gales. También se espera para dentro de unas horas el primer mensaje a la nación del nuevo rey. Sin embargo, la proclamación no se producirá hasta el día siguiente de la muerte. El funeral se daría a cabo en 10 días que serán declarados luto nacional. Habrá dos minutos de silencio a mediodía en todo el país y dos procesiones en Londres y en Windsor. La reina será sepultada en el castillo de Windsor junto a su padre. Y así es como le daremos el último adiós. Descanse en paz, reina Isabel.